¡Suscríbete al canal! Os voy a dejar con el tráiler, luego pasamos a un pequeño comentario, probablemente pasando por los datos más importantes de la incursión, creo que han subido un artículo también, algo lo checaré, y mucho más, ¿vale? Así que, bueno, sí, os dejo con el tráiler, ¿vale? Checarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo que debéis saber. Y es que habrá un modo competición durante las primeras 24 horas que limitará a todos los jugadores a 20 de poder por debajo de cada encuentro durante 24 horas. Es decir, que si el primer encuentro es de 1240, estarás a 1220. Si el siguiente es de 1250, estarás a 1230. 20 menos, ¿vale? Luego el poder del artefacto también se desactiva durante el modo competición, así que solo cuenta el nivel de poder que adquiráis con vuestra armadura, ¿vale? Preparaos para eso. Y para vuestro equipo el objetivo de poder es de 1230 para llegar al límite de todos los encuentros, ¿vale? Al menos durante estas primeras 24 horas. Pasadas las 24 horas y el desafío, ya podréis aplicarle, o sea, ya contará el nivel del artefacto y cualquier otro nivel superior a 1230. Así que que sepáis eso. Debido al hackeo no he tenido tanto tiempo para prepararme, para darle caña, pero sí, o sea, intentaré 100% darle caña esas primeras 24 horas, ¿vale? Aún me queda encontrar una buena escuadra, ¿vale? Tengo muy buenos miembros en el clan, ¿vale? También he jugado con otras muy buenas escuadras en el pasado, así que ya ver qué hago. Pero sí, espero este sábado, creo que cae, sábado 21, hacer directo del lanzamiento de la incursión con todos vosotros en directo aquí en YouTube, ¿vale? Así que checaos eso. Pasando a otros detalles sobre la incursión, el desafío de las 24 horas y también otra serie de recompensas exclusivas durante estas primeras 24 horas y la incursión en general, nos comentaron. Este año, el ritual que seguiremos para nombrar a los vencedores será diferente. Después de alcanzar la meta, nuestros científicos de datos dedicarán tiempo a validar los resultados. El nombramiento definitivo de primeros del mundo se hará un poco más tarde de lo normal. Se descalificará a los participantes que incumplan las normas oficiales. Así que terminad con fuerza, aunque oigáis rumores de que otro equipo ya ha terminado. Luego, la ceremonia de entrega de premios ocurrirá unos días después. Coronaremos a los campeones que vuelvan a la órbita después de sus encomiables esfuerzos. Luego, cuando hayamos validado la compleción de la misión, escribiremos sus nombres en la historia de Destiny. Todos los miembros de la escuadra de seis jugadores que logre la primicia mundial recibirán cinturones de incursión como recompensa. Desvelaremos el nuevo cinturón cuando se acerque la fecha y, por si no lo sabéis, son como cinturones de campeones de boxeo. Dicen, aunque no logréis ser los primeros del mundo, los que estén entre los primeros campeones de la incursión podrán obtener algunas asombrosas recompensas para que el mundo sepa que estuvisteis entre los primeros. Entonces, para empezar, todos los que hayan completado la incursión durante las primeras 24 horas del modo competición recibirán este especial emblema que es el que veis de fondo en pantalla. Aquellos que quieran presumir con estilo podrán comprar también la nueva chaqueta de incursión a través de recompensas de Bungie con un código de descuento, ¿vale? Que básicamente la deja en un precio normal en lugar de 700 y pico mil, ¿sabes? Entonces, esta dice, termina la incursión antes del 1 de diciembre a las 6 de la tarde de España para poder obtener tu código. Luego puedes usar el código para realizar la compra antes de las 9 de la mañana del 1 de enero, ¿vale? Así que si queréis la chaqueta, eso es lo que tenéis que saber. Luego, cuando se acerque el lanzamiento, pues nos mostrarán un adelanto. Es posible que el jueves nos lo muestren si no nos lo muestran antes con otro artículo. Luego, para aquellos que quieran saborear el contenido nuevo sin prisas, como si de un exquisito vino se tratase, no tenéis que apresuraros a completar la incursión. Cuando lo hagáis, habrá recompensas esperándoos. Además, de las armas y armaduras, todos los que completen la incursión recibirán este emblema, el que veis de fondo en pantalla. Y bueno, con eso hemos pasado por todo lo que nos han revelado por ahora sobre la incursión. Estoy actualizando en lo que estoy hablando Bungie.net, pero parece que no han comentado nada nuevo todavía. Así que seguramente, a no ser que lo hagan más tarde hoy y lancen un artículo dedicado, probablemente esperemos al jueves a que nos den más detalles sobre la incursión. Por ahora, en verdad ya lo sabemos casi todo. Así que, hey, decidme qué os parece todo abajo en los comentarios. Qué os parece que haya salido el tráiler, qué os ha parecido el tráiler. Y sí. Algo más quería deciros, en cuanto al proyecto de Lucecita, es posible que lo veáis este fin de semana o la próxima. De todos modos, os subiré un pequeño tráiler. De hecho, será el mismo que os subí, pero con la fecha correcta, ¿vale? La nueva fecha que le pongo ahora. Así que si no es este fin de semana, será el próximo. Así que sí, atentos a eso. También hay otras cosillas que quería adelantaros, pero hey, vamos a dejar el vídeo en lo que es, ¿vale? Centrado en la incursión, en este pedazo de tráiler y bendiciones. Muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias al patrocinador Blazing Bus, también que me ha apoyado bastante con la vaina aquella. A Oscar y Best Visions. Y sí, o sea, es que fue demasiado. O sea, no solo lo que ocurrió, sino vuestro apoyo. Así que sí, en serio. Muchas gracias a todos por el apoyo. Dicho eso, preparaos para más vídeos. Checaos los anteriores. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás, guardián! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! Este es el mejor día de la historia de Destiny Raid. ¡Has ganado, chicos! ¡Has ganado! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.